El Fiscal General Paul Pérez presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para atender los casos de desapariciones y otro contra la delincuencia organizada transnacional. La Presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas, recibió las propuestas a las que se comprometió dar pronto trámite. El Fiscal General en el acto de entrega señaló que en la elaboración de las propuestas se recibió colaboración de varias instituciones del Estado. En el proyecto de ley contra la delincuencia organizada transnacional, se contempla crear una unidad de análisis de información que acopiará datos públicos y privados. Mediante la cual se va a lograr interconectar plataformas para hacer una eficiente investigación y optimizar los tiempos de respuesta. Incluye además la figura de jueces nacionales en materia de delincuencia organizada. Ese tipo de autoridades en primera instancia actuarían en Quito, Guayaquil y Cuenca, según el fiscal Paul Pérez. Van a ser personas totalmente protegidas y totalmente blindadas en el sentido de que se les va a dar la seguridad necesaria y debida, especialmente en zonas de frontera. El proyecto de ley de actuación integral en casos de personas desaparecidas es la otra iniciativa que dejó para el trámite legislativo. Plantea crear un registro nacional de desaparecidos y un comité integral para respuesta ante la desaparición de personas. Esta es una instancia técnica operativa conformada por la Fiscalía General, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Medicina Legal. La presidenta de la Asamblea acogió los proyectos, comprometiendo el tratamiento inmediato. Cuerpos legales importantes que van a llenar vacíos en legislatura. Una de las integrantes de la Comisión Legislativa Ocasional del Tema Desaparecidos espera que la propuesta del fiscal contenga los elementos necesarios para enfrentar la problemática. Este será analizado, socializado con las asociaciones y con las personas que no están en las asociaciones. Y en cuanto a la propuesta contra la delincuencia organizada, se suma a otros proyectos para el combate a la corrupción que en los últimos meses han llegado a la Asamblea. Siempre va a contribuir a mejorar, yo creo que toda la normativa es perfectible. Tampoco es que debemos llenarnos de leyes para que finalmente tengamos los mismos resultados. Debemos unificar todos los proyectos relativos a una temática en particular. Si se trata de la corrupción, unificar todos para generar uno y bueno. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.